Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este reporte federal del día 7 de septiembre Bueno, hoy día mundial del pelirrojo y día nacional del trabajador cinematográfico Y bueno, hoy solo le mando un abrazo a mi compañero Juan Manuel Robledo Que por problemas técnicos hoy no va a estar presente Vamos rápidamente a las portadas de los principales diarios de nuestro país Muy bien, estamos con Diario Crónica Que en la parte superior dice caída de las ventas en comercios PYME Baja del 17,8% en agosto El impacto de la pandemia en la facturación se sintió con mayor fuerza en el AMBA Donde el retroceso alcanzó el 33%, dice Crónica Con foto central Una enfermera en el tradicional gesto de silencio y el escudo de boca Más contagios, pero que no se informan He callados la boca El club decidió no dar a conocer los resultados de los testeos que el cuerpo técnico recibió ayer Trascendió que hay más infectados y que Miguel Russo tendría a disposición pocos jugadores Habitualmente titulares para entrenar pensando en el partido por la Libertadores Que será en 10 días Operativos en bares y restaurant porteños Descontrol y clausuras Multas y cierre de locales en la ciudad por no cumplir con el protocolo de atención En localidades del interior se niegan a volver a dar marcha atrás Pese al rebrote En el margen derecho Nos cuenta Crónica A 30 años del femicidio de María Soledad Un informe especial ¿Cómo se ve hoy el asesinato en Catamarca de esta adolescente de 17 años A manos de un grupo de hijos del poder? Un regreso con bronca a Lionel Messi Se presentará hoy a las prácticas en el Barça Por primera vez a las órdenes del entrenador Ronald Koeman Y por último Escandalosa tarjeta roja para Djokovic Fuera del UA's Open El serbio fue descalificado del torneo Por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea Pasamos al diario Clarín También en la parte superior Con el tema Djokovic Pelotazo y descalificación A su lado Abel Pintos Entre el streaming y la paternidad Mientras espera la llegada de Agustín Habla de aprendizajes Nota central de Clarín Crece el debate político Por la forma de manejar las tomas de tierra Interna oficialista en Buenos Aires Con una foto central De alguien clausurando un local No va más Un inspector coloca la faja por incumplimiento Bares llenos y clausuras Con polémica La cuarta parte de la población Recibe ayuda del Estado Para poder comer Dice Clarín En el margen derecho Otra noticia Hay entre 10 y 15 denuncias diarias Por estafas bancarias Y cuentos del tío COVID-19 Guerra de espías En la carrera Por lograr una vacuna Los servicios de inteligencia Están actuando en el robo de datos En universidades y laboratorios Con el objetivo De tener primero las vacunas Por último De la editora Silvia Fresquet Un GPS para Alberto F Por favor Esto dice la portada del diario Clarín El día de hoy Por último Hoy en una versión reducida Porque no está mi compañero Juan Manuel Robledo El diario deportivo Olé 10 de última Como titular 4 contagios más En Boca Junior Los test arrojaron más infectados Y a 10 días de la Copa Ruso Tiene 10 jugadores para entrenar Espera que varios lleguen A recuperarse tiempo El club no decidió El club decidió No informar los nuevos casos Dice Olé En la parte superior También con el tema Djokovic Knockout técnico O tenisco Tenisco Este insólito Djokovic le pegó flor De pelotazo a la jueza Y fue excluido del UA's Open Este Bueno Si el que vio el video Este Sabe que No fue tan así El pelotazo Me parece que fue más Este No fue tan duro El pelotazo Con la Con la señorita Que estaba De jueza de línea Bueno Estos fueron los titulares Para el día De hoy Tenemos Como siempre Un video Tierno A cargo del Señor Juan Manuel Robledo En este caso Lo vamos a A poner al aire Nosotros Es un Un gatito Que es acariciado Por su dueño Y cuando Su dueño Se encarga De mirar Los mensajes De texto El gato Le pide Que lo siga Acareciendo Lindo el videito Tierno Que nos trajo Juan Manuel Robledo Para el día de hoy Le mando Un abrazo Tengo también Para contarles Que Bueno Hoy es el día Mundial Del pelirrojo Bueno En el 2006 En una plaza De Holanda La plaza De Breda Un fotógrafo Reunió A Cientos De pelirrojos Para hacer una publicidad Y a partir de ese día Se juntan siempre En ese lugar Y se celebra El día mundial Del pelirrojo Que es el 1% De la población mundial Es muy poquito La cantidad De pelirrojos En el mundo Hoy también se celebra En la Argentina El día de la botánica El día del trabajador Metalúrgico Y el día del trabajador Cinematográfico Esto es en Argentina Por supuesto Les mando saludos Hoy especialmente A mi amigo Maximiliano Aquino Que está cumpliendo años Y también a la gente El programa Este De Radio Vida Digna Va a empezar a A Poner al aire Este reporte federal Así que le agradecemos mucho A Gladys A Alan Y a Héctor Bueno Esto fue todo Por hoy En esta Versión reducida Del reporte federal Hoy Por problemas técnicos Este Mi abrazo Para mi compañero Juan Manuel Robledo Nos vamos Escuchando A Franco Bertani Y canto Canto del arpa Escuchen este tema Porque la verdad Que es increíble Como toca Franco Bertani Lo pueden encontrar En Spotify Acompañado por Rubén Lobo Percusionista De Mercedes Sosa Nicolás Nicolás Sacarías Y Leonel Iglesias También Excelente De guitarrista El saludo El saludo También para Franco Bertani Y no se olviden Si les gusta Nuestro trabajo De reporte federal Le dan me gusta En nuestra página En facebook Y bueno Tenemos una página En youtube También A donde Pueden poner me gusta Y enterarse De nuestras Novedades De las noticias Y de todo El material cultural Que tenemos para ustedes Durante toda la semana Será hasta el día De mañana Chao Novedades 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 Gracias.